Es de noche, miro las estrellas, busco formas, algunas ovejas, oso, perro, aguilas, ovejas Y un señor, con un arco y flecha, ¿y cuál puede ser mi estrella? Fucas, sé que pronto la voy a encontrar Es de noche, miro las estrellas, una lira, forma de botella, un león Y un jarrón, un caballo volador ¿Y cuál puede ser mi estrella? Fucas, sé que pronto la voy a encontrar Telescopio y la cruz del sur, un cangrejo y un reloj de luz La jirapa y un señor pintor, un pegaso y un delfín cantor Es de noche, miro las estrellas, luminosas, amigas estrellas ¿Y cuál puede ser mi estrella? Fucas, sé que pronto la voy a encontrar Esta noche la voy a encontrar